Buenos días a las y los asistentes, Mari-Mari y Poulamien. Mi nombre es Mariela Núñez, directora ejecutiva de Fundación Senda Darwin y científica del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Esta actividad se enmarca en el programa de fusión de la ciencia con ciencia ciudadana, iniciativa de la Fundación Senda Darwin, localizada en la isla grande del archipiélago de Chiloé, región de los lagos, en colaboración con Fundación Omora, localizada en Islas Navarino, régimen de Magallanes y Antártida chilena, y el Instituto de Ecología y Biodiversidad de Alcance Nacional. Esta iniciativa nace en octubre del año 2019, luego del estallido social, debido a la crisis socioecológica que sufre actualmente nuestro país. Chile tiene una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, nuestra matriz, la gran mayoría de los chilenos venimos de ahí, tenemos sangre arocana. Presenta enormes desigualdades en el acceso al agua, la alimentación, salud y educación, entre otros. A su vez, Chile basa su economía en la extracción de recursos naturales renovables y no renovables, que dejan enormes externalidades negativas en las regiones en donde se desarrolla. La gran minería en el norte de Chile, que contamina el aire y el agua, plantaciones de paltos, que dejan sin agua a las comunidades locales, termoeléctricas, que afectan la salud de los habitantes, que respiran contaminantes altamente tóxicos y contribuyan al calentamiento de la atmósfera. La industria forestal con enormes extensiones de plantaciones de monocultivo de pino y eucaliptus, desde el Maule a la región de los lagos, que consume el agua, erosiona los suelos con prácticas de traer a la raza y contamina el agua con sedimentos. En la zona sur, las salmoneras, que contaminan el maritorio, entre otros. Bueno, un grupo pequeño de familias y transnacionales reciben grandes ganancias y los habitantes locales en regiones sufrimos de todas estas externalidades negativas. Se empobrecen, se enferman. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está el Estado? ¿Cuál es la normativa que permite esto? ¿Cómo y quién fiscaliza? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué es lo que permite que opere este modelo que prioriza el crecimiento económico y la desigualdad por sobre el buen vivir de las personas? Como ciudadanos nos dimos cuenta que gran parte del problema radica en la actual constitución de la República de Chile y tenemos una tremenda oportunidad de construir el país que queremos. Como científicos y ecólogos, que ya llevamos más de 20 años estudiando el funcionamiento de los ecosistemas y analizando las causas y magnitudes de la degradación de los ecosistemas, estamos convencidos de que esta nueva constitución debe garantizar la conservación de la diversidad biológica y cultural. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y si bien en el debate los diagnósticos están claros, hay temáticas que son parte de una nueva constitución y otras que no. A su vez, hay aspectos filosóficos indispensables que deben sentar las bases de las nuevas relaciones que queremos construir. Es por esto que nos hemos unido diversos profesionales que estamos pensando en el nuevo país que queremos, desde distintas disciplinas y conformamos un grupo de trabajo que tiene como objetivo. Primero, generar una propuesta técnica para garantizar la conservación de la diversidad biológica y cultural en la nueva constitución. A su vez, comunicar, educar y generar conciencia pública respecto al valor de la diversidad biocultural para el buen vivir de los habitantes de los diversos territorios de Chile. En este grupo de trabajo participan científicos y profesionales del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que desarrollaremos diferentes roles en este proceso. Realizaremos seis sesiones de trabajo analizando los fundamentos jurídicos, fundamentos filosóficos y fundamentos psicológicos que nos permitan guiar esta propuesta. Nuestra idea es abrir este proceso de construcción colectiva a todos quienes quieran aprender más sobre esta temática y aportar con comentarios e ideas de manera de enriquecer el contenido de la propuesta. Este grupo de trabajo está conformado por el doctor Ricardo Rossi, biólogo y filósofo, doctor Salvador Vialeo, abogado, el doctor Cristian Frenes, ingeniero forestal e hidrólogo, Tamara Contador, bióloga y ecóloga, el magíster y estudiante doctorado Jaime Ojeda, y quien les habla, ecóloga de ecosistemas terrestres. Bueno, es Carlet Barra, también nuestra periodista, que nos acompaña también en esta oportunidad. Bueno, el día de hoy, como panelistas, tenemos a Cristian Frenes, por favor, un saludo para... Saludos a todos y a todas. Tamara Contador. Hola, muchos saludos para todas y todos. Jaime Ojeda. Hola, saludos a todos y todas desde la Patagonia. Y bueno, a continuación voy a presentar a Salvador Vialeo. Por favor, Salvador, saluda. Mari, Mari, con puyuche. Buenos días a todos y a todas. Mari, Mari. En nuestra primera sesión, entonces, abordaremos los fundamentos jurídicos para una nueva constitución que estará a cargo del doctor Salvador Vialeo, quien es abogado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad de Bielfeld, Alemania, ha sido profesor de las asignaturas de Introducción al Derecho, Sociología del Derecho y Teoría Sociológica en las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado y Andrés Bello, respectivamente. Desde el año 2011, es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. En dicha facultad, ha sido director de investigación, coordinador del Centro de Estudios en Derecho Informático, miembro del Comité del Doctorado en Derecho, así como investigador del Centro de Derechos Humanos y editor general del Anuario de Derechos Humanos. En el ámbito público, fue director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, coordinador del Programa Indígena del Instituto Igualdad, integrante de la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente Chileno. Fue designado como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el Senado por un periodo comprendido entre el 2 de julio del 2019 y el 2 de julio del 2025. Entonces, dejamos a continuación a nuestro expositor. Muchas gracias, Salvador, por participar y, bueno, estamos atentos a escucharte y posteriormente haremos una ronda de preguntas entre los panelistas y también daremos la oportunidad para comentarios de los espectadores. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad y yo creo que los temas que ustedes están planteando muestran uno de los grandes desafíos y nudos de nuestro sistema constitucional y de derechos humanos. Esto es que tenemos reglas, tenemos principios a nivel internacional y a nivel, digamos, interno y, sin embargo, estas reglas de principios no dan o no alcanzan a dar cumplimiento a las necesidades básicas de las personas y tampoco logran entender la necesidad o, digamos, la relación de las personas con la naturaleza. Esto, digamos, que es común a muchos sistemas jurídicos, en nuestro sistema está exacerbado debido al tipo de modelo económico y político que hemos implementado, o sea, un modelo económico basado en la intensidad de la extracción de recursos naturales y un modelo político que no se basa, digamos, que excluye, digamos, o que incluye, para ponerlo en positivo, que incluye en porciones muy limitadas de participación ciudadana y, por lo tanto, de responsabilidad de los gobernantes respecto de los gobernados. Este modelo, digamos, ha sido o está mostrando su incapacidad para satisfacer una necesidad humana más básica, digamos, en amplio registro y, por cierto, que es incapaz de ver esta comprensión que es nueva y no lo es, o sea, es nueva en el sentido que está creciendo, digamos, ampliamente la idea de que no somos los dueños de la naturaleza, sino que somos unos seres naturales más dentro de un conjunto de seres interrelacionados en el gran ámbito de la vida y esta comprensión, como les decía, tampoco está nueva, sino que más bien ha sido una visión tradicional de muchos pueblos, en particular de los pueblos indígenas, pero que han sido reprimidos y relegados en la medida que han sido dominados por el colonialismo y por el racismo que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, tenemos este espectro y frente a este espectro grupos como este y todas las iniciativas que se planteen van a ser necesarias para poder correr los marcos de lo posible. Yo creo que un constitucionalismo ideológico, o sea, un constitucionalismo ecológico es la base necesaria para destrabar todos estos obstáculos ideológicos de la constitución de 1980. Quería compartirles con ustedes una presentación de... Voy a proceder por acá. No, pues digamos, pasemos derechamente. Lo que hace nuestra constitución actual es hipostasear, es, digamos, llevar al máximo una tendencia de generar el derecho moderno que es, en el fondo, consagrar o sacralizar la propiedad. La idea es que lo que ha hecho nuestro derecho moderno es transformar a la naturaleza o concebir a la naturaleza en una naturaleza muerta, que es apropiable y que transforma estas otras visiones de naturaleza como una naturaleza imponente, sublime, que rodea, digamos, y que vivifica a los seres humanos en una naturaleza básicamente a disposición de ellos. Ahí el antecedente más importante, el Código Civil de Napoleón de 1804 que dispone la plena apropiación, la libre excepción y transformación centrada en el entorno natural, salvo ciertos elementos que son los llamados bienes comunes o que la naturaleza es hecho común de todos los hombres donde el paradigma es el altamar, o sea, bienes que no son apropiables ni por estados ni por individuos, digamos, en principio. Ahora, como les dije, el fundamento de esto, la idea subyacente es que la propiedad es el más absoluto de todos los derechos y por lo tanto tiene extensiones que son ilimitadas salvo por otras propiedades. La idea es que la propiedad confiere atributos para que los sujetos puedan disponer de ella en cuanto a que pueden enajenarla, es decir, entregársela a otro o destruirla, digamos, disponer física materialmente en el sentido de acabar con ella o permitir su degradación. También involucra la libre circulación, esto es que se mantenga siempre el uso más intensivo porque le otorga un mayor valor, esto es si una persona no quiere seguir usando una determinada propiedad puede, como un bien inmueble, digamos, que es la característica o condición genérica de la tierra, digamos, como bienes de explotación, si alguien no quiere seguir usando la tierra o le da menos valor, puede traspasarse por una venta, digamos, alguien que le da más valor en el libre mercado. Y luego la libre transformación, es decir, que podemos a partir de la extensión de la propiedad transformar la estructura misma de la vida, digamos, a través de la operación tecnológica y nos podemos apropiar de esto también a través, por ejemplo, de los derechos de la propiedad intelectual. Un pensador belga, François Oss, va a implicar o va a señalar, digamos, que esto va a implicar la absoluta pérdida del vínculo que tenemos como seres humanos con la naturaleza y de los límites que tienen que tener o que tienen que guardar las actividades humanas respecto de los entornos naturales. Esto, digamos, ha incorporado otros fundamentos que son muy populares, por ejemplo, la idea de la tragedia de los comunes. Las formas comunes de administrar los entornos naturales por los seres humanos han tenido un cambio radical en la modernidad donde se pasa de formas de tenencia comunitaria de la tierra a la forma que conocemos hasta el día de hoy de propiedad privada, donde había derechos múltiples y que se restringían entre sí o se limitaban entre sí, se pasó a tener derechos exclusivos, es decir, excluyendo la multiplicidad de derechos sobre el mismo inmueble o el mismo bien raíz, donde había derechos que eran relacionales, es decir, donde se necesitaba una relación de un sujeto con otro, por ejemplo, de un sujeto con acuerdos, de un cuerpo colegiado, de un ayuntamiento, en fin, de una comunidad, se pasó a derechos privados excluyentes, donde un individuo puede excluir a otros del uso de determinado bien, de derechos de uso, donde múltiples individuos con estas relaciones podían hacer determinado uso de algún bien natural, se pasó a derechos absolutos sobre la naturaleza entendida como una cosa de apropiación. En este sentido es que se formula esta idea por Harding de la tragedia de los comunes, esto es que bienes que todavía no tienen claridad a quién pertenecen exclusivamente, sobre los cuales no hay una propiedad privada exclusiva y excluyente, son bienes que tenderían necesariamente a degradarse, esto es, por ejemplo, un pasto común, si hay un pastor que puede hacer pastar a su oveja allí y no es el dueño exclusivo y excluyente, va a hacerlas pastar hasta degradar el recurso porque no siente ninguna responsabilidad respecto de él. Y por ello planteaba Harding que las dos únicas posibles soluciones en este ámbito para proteger este elemento de la biodiversidad entendida como un recurso es o bien la gestión pública o constituir derechos de apropiación privada porque, paradójicamente, este derecho permite disponer hasta la destrucción de un bien lo único que podría garantizar su conservación. A esto hay que sumarle la visión original del conservacionismo como un movimiento surgido en Estados Unidos a partir de una visión romántica de la naturaleza. La idea conservacionista original oponía a lo silvestre, la naturaleza pristina, como algo que permitía al ser humano reconectarse con el profundo sentido de la vida en oposición a la vida civilizada que estaba en la ciudad. Esta idea es una transformación de la idea medieval donde lo silvestre era lo demoniaco, lo maligno y lo transvalora poniéndolo como lo benéfico, digamos, lo que tiene que estar más allá del alcance del ser humano para potenciar la conexión del ser humano consigo mismo y con Dios. para satisfacer por lo tanto su necesidad de trascendencia y su necesidad emocional por vincularse con la naturaleza. Entonces, lo natural es concebido como lo primitivo, como lo salvaje, que tiene que ser un recurso sin usar para ser preservado de manera intacta. Y esto, por cierto, sin consideración a que la mayoría de los ecosistemas a los cuales se refería este movimiento conservacionista original eran ecosistemas que también estaban habitados por grupos humanos, en particular por pueblos nativoamericanos, pueblos indígenas, y por lo tanto no eran ecosistemas que estuvieran fuera del alcance humano, sino que tenían una específica y, digamos, sostenida e integración con grupos humanos. Bueno, en el siglo XX fue desarrollándose después de la Segunda Guerra Mundial un enfoque de derecho respecto del medio ambiente, lo que se ha llamado por Naciones Unidas el Estado de Derecho Ambiental, en el cual las Naciones Unidas han ido desarrollando todo un marco normativo y de política pública donde impulsan que se dicten legislaciones ambientales justas, claras e implementables, donde haya acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, que exista responsabilidad e integridad de instituciones y tomadoras de decisiones en materia ambiental, que existan mandatos de protección, roles claros y coordinados, a través y dentro de las instituciones, que existan mecanismos de resolución de disputas accesibles, justos, imparciales, oportunos y receptivos a la necesidad de la población, que exista un reconocimiento de la relación que se refuerza recíprocamente o mutuamente entre los derechos, digamos, y todo el aparataje de protección ambiental y que existan criterios específicos para la interpretación del derecho ambiental. Bueno, a partir de los 70, esta es la época dorada, en los 70, en los 80, en los 90, del derecho ambiental, que surge una nueva disciplina del derecho y que se empiezan a dictar normas ambientales, tímidamente a partir de los 70, pero ya a partir de la cumbre de la tierra, de Río de Janeiro, en los 90, va a empezar una proliferación de normas ambientales y una creación de ministerios y agencias de protección ambientales. Entre 1972 y el 92, en 20 años, los países del mundo suscribieron más de 1.100 acuerdos ambientales y otros instrumentos legales para proteger el medio ambiente. Nuestra constitución, de hecho, es pionera en el sentido que dictada, impuesta, en particular, como ustedes saben, en 1980 por la dictadura va a contener un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en el artículo 19, número 8, así lo dispone. Esto va a ser pionero porque, como les explicaba históricamente, no existían demasiadas reglas en el mundo en esa época que protegieran al medio ambiente y esto se va a incorporar en la comisión de estudios, donde estuvo Jaime Guzmán, entre otros, y donde se establece este derecho. Ahora, ¿qué significa este derecho que tenemos en la constitución agente? Este es un derecho individual, es decir, de las personas como individuos, que se concreta en un medio ambiente que permite desarrollar la vida humana en condiciones normales y que genera la obligación correlativa de no producir contaminación, tanto para el Estado como para los particulares. Y, bueno, por lo tanto, el contenido esencial de este derecho estriba en la noción de contaminación. Esto es, que no se superen ciertos niveles máximos, umbrales establecidos reglamentariamente en normas de calidad ambiental de primaria o secundaria, es decir, tiene que haber una regla de calidad ambiental que establezca un umbral que define lo que es contaminante y, si supera ese umbral, entonces, empieza a actuar esta garantía fundamental. Aquí, como los mismos redactores lo reconocen, no se considera la preservación o cautela del patrimonio artístico, cultural y del paisaje de los patrimonios naturales, ni se refiere a valores ecológicos de preservación o conservación del patrimonio natural. Entonces, esos elementos están excluidos. Ya vamos a ver que esto es una forma en la cual se ha consagrado un derecho que está consagrado en una buena cantidad de constituciones en el mundo, pero una forma limitada de protección. La verdad, en el mundo, como les señaló, a partir de los 70 empieza un desarrollo muy importante de protección del medio ambiente desde la declaración de Estocolmo en 1972 y desde esa década se ha crecido rápidamente en los derechos fundamentales humanos y constitucionales relacionados con el medio ambiente. En 1946 no había ninguna constitución que los preveyera, pero en 2012 el 66% de las constituciones ya incorporaban derechos ambientales. El derecho más importante en este sentido es el derecho a un medio ambiente sano. Ese es el derecho que prolifera a nivel de las constituciones del mundo en el derecho comparado que se repite en las constituciones y esto incluye distintas formas de formularlo. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente limpio, un medio ambiente equilibrado que muestra el respeto por la salud o la forma que tenemos nosotros en la constitución actual que es un medio ambiente libre de contaminación. La idea o el contenido esencial de este derecho en general se puede resumir en un derecho a un medio ambiente capaz de apoyar a la sociedad humana y el pleno disfrute de los derechos humanos que tendría una dimensión positiva que tiene que ver con todas las actividades y deberes de conservación del Estado respecto a los elementos de la biodiversidad y una dimensión negativa que es la exclusión de la contaminación de la distorsión de los medios ambientes. Ahora, este derecho tiene por característica esencial ser un derecho en dos tiempos. Es decir, es un derecho que se instala en la constitución y que consiste en un mandato de regulación infraconstitucional a través de leyes pero que normalmente este derecho o rara vez este derecho va a producir un efecto inmediato en la vida de los ciudadanos. Para eso se requiere un segundo tiempo que es que en las leyes se concretan los mandatos constitucionales y se establezcan las condiciones de su exigibilidad jurídica específica. Aquí vemos un mapa de evolución una figura que representa la evolución del derecho a un medio ambiente sano. Si uno compara 1972 pocos países lo tenían en América Latina el pionero es Paraguay está Alemania está Australia en fin y esto va a ir variando 20 años después uno ve ya una serie de países que tienen este derecho y en el 2017 uno ve que la gran mayoría de los países tienen alguna forma de derecho a un medio ambiente sano. El ejemplo típico uno lo puede establecer mirando la constitución de Noruega que señala en su artículo 112 que toda persona tiene derecho a un medio ambiente propicio para la salud y a un entorno natural cuya productividad y diversidad se preserve. Los recursos naturales deben utilizarse sobre la base de condiciones integrales a largo plazo por las que este derecho debe ser salvaguardado también para las generaciones futuras. Esta es una de las formulaciones más amplias del derecho al medio ambiente sano. Como les decía el medio ambiente sano incluye el derecho al medio ambiente libre de contaminación pero no se reduce a eso. El derecho al medio ambiente libre de contaminación es una forma limitada del derecho al medio ambiente sano que se traduce como les he explicado simplemente en prohibir en limitar en garantizar que no se superen ciertos niveles pero pierde todo el ámbito positivo que puede tener el derecho al medio ambiente sano que son los mandatos de preservación de conservación de armonización para la salud en fin y de respeto por las generaciones futuras como uno lo ve en la constitución de Noruega. En Chile solamente existe un derecho al medio a evitar la contaminación y en segundo lugar es un derecho individual de los individuos no está considerado como un derecho de los colectivos del país de las comunidades en fin. Bueno como les decía el derecho al medio ambiente sano en todas sus formulaciones está contemplado en la constitución de más de 100 países en al menos 12 países hay formulaciones que derivan de la actividad de los tribunales es decir la jurisdicción los tribunales aunque no exista una formulación constitucional ellos han construido un derecho al medio ambiente y entonces sumando y restando aparte hay muchos países que tienen otros estándares que establecen deberes aunque no derechos entonces sumando uno podría plantear que al menos 155 países tienen algún nivel de protección al medio ambiente en instrumentos jurídicamente vinculantes ya sea porque lo incorporan a nivel nacional o porque han ratificado acuerdos a nivel internacional además de eso hay un conjunto de declaraciones no vinculantes que incluyen al derecho a un medio ambiente sano como la declaración de Malé o la declaración de Derecho Humano de la Asociación de Naciones de Gaza Sudoriental entonces también tenemos elementos que se llaman el derecho internacional de Soft Law ahora este estándar el estándar global de protección del medio ambiente en la constitución ha sido defendido durante décadas en virtud de que tendría efectos benéficos en cuanto ha generado ley y políticas ambientales más sólidas o sea este ha sido el correlato de esta explosión del derecho ambiental que ha permitido una mejor implementación y cumplimiento de la protección ambiental sobre todo cuando la formulación es más amplia que en el derecho constitucional chileno que permite mayor participación ciudadana en la toma de decisiones mayor responsabilidad estatal y de los particulares la reducción de la injusticia ambiental la igualdad de condiciones con otros derechos económicos sociales y culturales y un mejor comportamiento medioambiental de los países ahora bien existen un sinnúmero de tractores de esta formulación habitual en las constituciones que señalan que es un derecho demasiado vago para ser útil que es redundante es decir que la verdad basta con debido a que este derecho no introduce estándares muy elevados basta con que existan leyes ambientales incluso con los derechos humanos existentes como el derecho a la vida y a la salud para proteger el medioambiente sin necesidad de un derecho específico tan vago como este de alguna manera también le da mucho poder a los jueces en el sentido de que puede o algunos legisladores en el sentido de que dejan mucho a la decisión posterior para ver cuál es el estándar específico de protección no a lo que está en la misma constitución y la crítica más bueno que puede haber una avalancha de litigios lo que solo en cierto en parte o sea ha generado la posibilidad de acceder a los tribunales de justicia a través de acciones de protección del medioambiente pero la crítica más importante es que no es un derecho ejecutable y que lo más probable y eso es lo más habitual es que es ineficaz que por lo tanto integra este célebre conjunto de los llamados derechos constitucionales de papel o en el mejor de los casos cláusulas dormidas que necesitan ser despertadas por una acción particular posterior pero que no tienen una eficacia directa por sí misma hay algunas variaciones de este modelo que son relevantes el modelo de deberes de la constitución alemana es un modelo interesante porque formula esto como un deber del estado en cuanto a su responsabilidad con las generaciones futuras la responsabilidad del estado de proteger los fundamentos naturales de la vida a los animales a través digamos de todas las ramas del estado entonces no solo lo concibe como un derecho sino que el anclaje es fundamental en la visión alemana y se trata de un deber del estado que tiene un espectro muy amplio otra variación que una variación que ha sido impulsada por el mundo de la sociedad civil es sobre todo el modelo de la justicia ambiental el modelo de la justicia ambiental se ampara en un modelo mucho más básico que el derecho a los medioambientes un derecho de primera generación en cuanto a los derechos humanos que es el principio de igualdad y la no discriminación a partir de esta idea surge el concepto que se desarrolló primero en Estados Unidos a partir de la lucha de los derechos civiles contra el racismo que es la idea de racismo ambiental la idea de racismo ambiental predica que en virtud de las líneas étnicas de división y discriminación los grupos más vulnerables grupos racialmente dominados soportan normalmente más cargas ambientales que los grupos dominantes entonces en concreto significa que los vertederos los basureros están en las comunidades afroamericanas en el caso de Estados Unidos por ejemplo o cerca de las comunidades indígenas en el caso de Chile que hay lo que se llama la zona de sacrificio lugares que soportan las consecuencias de la acción depredadora en el medio ambiente versus las zonas que obtienen los beneficios donde tributan las empresas que hacen esa actividad extractiva intensiva en el medio ambiente entonces que hay una desigualdad tremenda y que esa desigualdad tiene que equilibrarse mediante acciones de justicia distributiva por eso esta idea de racismo ambiental va a generalizarse o sea no solo desde la línea de discriminación étnica va a partir de los 80 a entenderse sobre todo los 90 como un principio de justicia ambiental es decir que involucra la justa distribución de las cargas y las acciones de protección del medio ambiente entre todos los grupos sociales pero siempre va a tener un foco más específico en los grupos más vulnerables en la sociedad que son los más afectados casi siempre por los daños ambientales y que por ejemplo incluyen los refugiados climáticos ahora las comunidades que sufren más inmediatamente el efecto del cambio climático en fin pero también tiene una mirada de lo que se llama la justicia intergeneracional es decir la idea de que las generaciones presentes tienen deberes respecto a generaciones que todavía no están y que por lo tanto la justicia no solo es algo que tenga que reflejarse en el estado actual de la situación sino pensando en cómo en qué mundo van a encontrar las generaciones futuras también aquí hay un elemento interesante que plantea que los derechos que están concernidos acá los derechos fundamentales los derechos humanos no solo tienen que ser respetados por el estado sino también por particulares en concreto particulares que tengan un gran poder social y esta ha sido la idea de las empresas las Naciones Unidas ha desarrollado principios para el cumplimiento de derechos humanos por las empresas para su responsabilidad dentro de la protección de derechos humanos y esto incluye una serie de deberes digamos de protección conservación del medio ambiente ahora bien uno de los elementos de esta de este enfoque de derechos que es un enfoque antropocéntrico es decir de derechos de los humanos es uno de los elementos problemáticos es el tema de los recursos naturales porque los recursos naturales digamos es que así como se han procesado los elementos más importantes de la biodiversidad se han también han tenido normas especiales de protección a nivel constitucional o legal en diversos países cuando son considerados recursos sobre todo recursos estratégicos es decir que tienen importancia económica o de seguridad para esos países y muchos países por ello han proclamado como una consecuencia la autodeterminación de los pueblos la soberanía permanente sobre los recursos naturales ahora esto significa que los pueblos son dueños de estos recursos y tienen que decidir cómo gestionarlos y cómo protegerlos y allí digamos los sistemas de protección siempre han oscilado entre la gestión pública o la gestión privada ahora bien aquí también hay otras modalidades que se han ido implementando respecto a la protección de recursos naturales que son modalidades que en virtud de estos polos digamos han encontrado nuevas formas de gestión en particular la idea de los bienes nacionales de uso público son bienes que respecto de los cuales el estado tiene una particular protección pero que pertenecen a todo a todo el país a toda la nación y que son usados de alguna manera por todos pero esto involucra restricciones en cuanto a la propiabilidad y en cuanto a la posibilidad o alcance de los usos que se pueden hacer después está todo el enfoque de patrimonialización es decir entender que es un patrimonio que por lo tanto algo que tiene que transferirse o transmitirse de una generación a otra habiendo restricciones en las posibilidades de usar o disponer de eso y esto sea esto independientemente que esté en manos o en propiedad pública o en propiedad privada y otro elemento son ciertos derechos de propiedad no extractivistas ¿qué significa la propiedad no extractivista? son derechos de propiedad cultural o propiedad que no está basada en los elementos de la propiedad privada es decir son modelos de propiedad que tienen un cierto margen de exclusión y control pero no de la misma manera que la propiedad privada y este es el modelo de los derechos bioculturales que derechos que asisten colectivamente a un grupo social determinado y que le otorgan un control pero ese control no es el mismo que los modelos que implica la propiedad privada el modelo o el paradigma de estos derechos bioculturales son los derechos de guarda ambiental que tienen de los cuales están intitulados los pueblos indígenas los pueblos indígenas en virtud del derecho a la autodeterminación que tienen tienen el derecho a gobernarse a sí mismos y en virtud de ese derecho una de las consecuencias es el control de los recursos que están vinculados a sus formas de vida entiéndase digamos los espacios o ecosistemas con los cuales están vinculados a partir de sus como visiones y filosofías naturales esto es lo que se ha llamado o lo que se concibe en el derecho internacional de los derechos humanos como el vínculo espiritual entre los pueblos indígenas y sus territorios el vínculo espiritual que no es el mismo vínculo del derecho romano occidental que es un vínculo de utilización y de señorío el vínculo espiritual se refiere más bien a las concepciones que tienen la filosofía indígena de considerar la naturaleza holísticamente es decir como un conjunto global integrado donde los seres humanos son plenamente parte donde todos los elementos están interrelacionados donde son interdependientes y en virtud de ellos tienen relaciones de reciprocidad reciprocidad significa que existen derechos y deberes reciprocados que se deben entre sí todos los elementos que forman parte de la naturaleza es decir los humanos con la madre naturaleza o con los elementos que forman parte de ella y esto significa poder justificar que la madre naturaleza como la pachamama por ejemplo o mapuñuque tienen derechos por sí mismas respecto a los humanos o que algunos de los elementos de ella tienen derechos como los animales las plantas y ciertos ecosistemas específicos bueno la autodeterminación de los pueblos indígenas se traduce en sistemas de tenencia tradicional de las tierras de los territorios indígenas pero por sobre todas las cosas en sistemas de gobernanza y control territorial propio del pueblo indígena es decir más allá de la explotación propia directa que haga los pueblos indígenas de un cierto ecosistema y de sus elementos lo fundamental de esta de la autodeterminación respecto de la naturaleza es que otorga poderes de control respecto a un territorio determinado y este estos poderes de control digamos no son no son excluir no son completamente excluyentes es decir excluyen ciertos usos usos que van en contra de las cosmovisiones de los pueblos indígenas es decir que van en contra de esta idea de interrelacionalidad interdependencia reciprocidad es decir excluye los usos más nocivos y degradantes de los recursos naturales pero no excluye otros usos ni siquiera otros usos de otros que no sean indígenas ni tampoco excluye las competencias estatales la autodeterminación de los pueblos indígenas no es exclusiva o excluyente a diferencia de la noción occidental de autodeterminación sino que es un modelo de soberanía compartida donde el poder soberano es compartido por los pueblos indígenas con los estados en sus distintas formas de organización política entonces esto significa que para cualquier uso en los territorios indígenas de recursos naturales se requiere el consentimiento de los pueblos indígenas la participación en los beneficios de estos pueblos indígenas y sobre todas las cosas respetar los sistemas de gobernanza y control territorial es decir la regulación propia que los pueblos indígenas hagan respecto a esos territorios ahora esto tiene la relevancia de que de acuerdo a bueno el comité de expertos público-privado de cambio climático en su informe en el informe IPBES reciente en años recientes ha establecido que bueno el 80% de la biodiversidad en la tierra está en territorios que son indígenas y que en esos territorios se puede verificar que la pérdida de biodiversidad que es global es más lenta que en territorios que no son indígenas y esto es básicamente debido a la relevancia de los conocimientos ecológicos tradicionales y como estos preparan o generan ciertas formas de resiliencia climática especial para los pueblos indígenas pero que también pueden ser compartidos por otro tipo de comunidades como las comunidades afrodescendientes o las comunidades agrícolas tradicionales que también tienen conocimientos ecológicos tradicionales similares y que permiten estas formas digamos robustecidas de resiliencia climática ambiental bueno otro elemento en la protección constitucional y derechos humanos del medio ambiente son los llamados derechos procedimentales estos son derechos que tienen que ver con cómo se toman las decisiones de protección en materia ambiental y estos derechos que han sido desarrollados en Europa en el convenio de Haraus y en las Américas en el convenio de Escazú son clásicamente los derechos de participación ciudadana en los planes programas y políticas ambientales los derechos de acceso y difusión de la información y el derecho a la tutela o digamos al acceso a la justicia ambiental bueno esto son partes son modulaciones de los enfoques antropocéntricos son enfoques que han ido evolucionando desde el derecho ambiental es decir regulaciones que protegen establece ciertas limitaciones de las actividades económicas en pos de proteger de alguna manera el ambiente y evitar la contaminación a digamos esto ha ido evolucionando desde estas regulaciones legales a derechos constitucionales que el derecho digamos lo clásico es el derecho al medio ambiente sano que está más difundido en las constituciones del mundo y respecto a lo cual nuestra constitución actual tiene una visión más bien disminuida solo en su aspecto negativo y solo en una visión individualizada de derecho individual a un medio ambiente libre contaminación ahora bien ha habido o está irrumpiendo un nuevo enfoque en la protección constitucional y que también está presionando el sistema de derechos humanos digamos en el sentido de ampliar su mirada a una concepción que podríamos llamar poshumana o transhumana porque no está centrada en el hombre que es la idea del reconocimiento de los derechos de la naturaleza esta constituye una concepción holística integral de todo modo de vida que comprenda todos los ecosistemas y que los dota de un valor intrínseco y que les atribuye elementos que solo antes estaban a disposición de los individuos o los colectivos humanos la idea es que la naturaleza ya no sería como en el caso del derecho ambiental o el derecho a un medio ambiente sano un objeto de protección sino un sujeto de protección es decir que está intitulado con derechos que se le reconocen a la naturaleza en todas sus formas de vida que establecen fundamentalmente el derecho a existir de la naturaleza y de todos sus elementos y el derecho a persistir a mantener y regenerar sus ciclos vitales esto tiene por correlato que los seres humanos tienen la autoridad legal y la responsabilidad de hacer cumplir estos derechos en representación de la naturaleza es decir hay un derecho que se atribuye a la naturaleza y simultáneamente una representación y a la vez un deber de los seres humanos para preservar esos derechos la idea es la idea digamos que ya habían enunciado los pueblos indígenas hace milenios por cierto de que los seres humanos forman parte de la vida terrestre y viven dentro de los mismos límites ecológicos esto tiene digamos su punto más alto en el artículo 71 de la constitución de ecuador que se dañala que la naturaleza o pachamama donde se reproduce la vida tiene derechos a que se respete íntegramente su existencia su mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales estructuras funciones y procesos evolutivos de acuerdo a los intérpretes de la constitución ecuatoriana este derecho tiene una primera función que es el fortalecimiento de la protección general de la naturaleza es decir es una elevación de estándares de lo que son los anteriores niveles que como les dije son los del derecho ambiental y los del derecho a un ambiente sano en una segunda función se espera que este reconocimiento brinde a los ambientalistas a los defensores de la naturaleza mayores posibilidades de procedimientos legales en nombre de la naturaleza especialmente contra la administración estatal y esto se debe a que una de las grandes limitaciones del derecho ambiental y que comparte el derecho al medio ambiente sano es que para accionar para pedir a los tribunales tutela judicial efectiva de la conservación natural se requiere demostrar casi siempre un daño un daño del cual el demandante digamos es parte es decir que me han dañado o por lo menos en una legislación ambiental más progresiva que tiene el principio precautorio que existe la probabilidad pero símil de que sea dañado por alguna acción que yo estoy pidiendo que cese digamos pero tengo que justificar que yo tengo un interés comprometido el que actúa en virtud de esto no tengo que justificar esta situación porque lo que lo que estamos preservando lo que queremos evitar es el daño a la naturaleza en su conjunto sin que sea relevante que ese daño me afecte de manera inmediata a mí digamos como representante de la naturaleza por eso esto amplía la posibilidad de protección de la naturaleza bueno y una tercera función por cierto es que se genera una importancia mayor de los intereses ambientales dentro de los procesos de políticas públicas donde se diseñan los programas de conservación digamos de educación ambiental bueno como les dije como les decía aquí está un elemento que es el derecho a la existencia a la naturaleza y de cada uno de los elementos de la biodiversidad un derecho a la reparación y restauración de los ciclos naturales es decir se reconoce la naturaleza tiene ciclos tiene formas de regeneración y esto cuando son dañados cuando son intervenidos tienen que ser restaurados de alguna manera y el derecho a la precaución esto es que tiene que haber una visión activa de parte del Estado y la sociedad para prevenir precisamente los daños al entorno natural bueno hay una serie de antecedentes para llegar a esta formulación y para ser breve porque probablemente muchos los conozcan o lo pueden consultar está la Carta Mundial de la Naturaleza en 1982 que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982 que implica o que indica que se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales que no se amenazará la viabilidad genética de la tierra la población de todas las especies silvestres y domesticadas que se mantendrá un nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia y además y asimismo se salvar guardarán los hábitats necesarios para este fin que los principios de conservación se aplicarán en todos los ámbitos y esto incluye tanto la tierra como el mar y que tiene que haber una protección especial de carácter singular para las especies o ejemplares representativos de todos los diferentes ecosistemas y a los hábitats en peligro y que los que los ecosistemas y los organismos así como los recursos terrestres, marítimos y atmosféricos no tienen que que son utilizados por el hombre tienen que administrarse de una manera en que se mantenga una productividad óptima y continua sin poner en peligro su integridad y que hay que proteger la naturaleza de la destrucción en particular de las guerras y otras formas de hostilidad en fin también está la carta de la tierra del 2000 que más bien fue adoptada por una serie de organizaciones de la sociedad civil donde se plantea el respeto por la tierra el cuidado de las comunidades de vida la idea digamos de que se preserve para generaciones presentes y futuras que se proteja la integridad de los sistemas ecológicos que se evite el daño ambiental y que esto se haga como un enfoque de precaución es decir evitar los daños futuros y no solo reparar los daños actuales que se regulen los patrones de producción de consumo que se estudie se desarrolle la sostenibilidad ecológica y en fin que exista una justicia social y ambiental y que se preserve la democracia digamos como la mejor forma de organización política para cuidar los intereses ambientales bueno está el enfoque de los derechos de la naturaleza ya ha tenido y no solo en Ecuador sino en un conjunto de países aplicaciones muy concretas de hecho en Ecuador el primer caso que hizo aplicación de los derechos de la naturaleza fue el caso que sucedió en Loja por una acción de aplicación judicial de los derechos de la naturaleza que es una acción de protección que fue resuelta por la sala penal de Loja presentada por un abogado en contra del gobierno provincial de Loja a favor de la naturaleza y en favor del río Vilcabamba por los trabajos de ampliación de la carretera Vilcabamba Quinara en Ecuador este es un distrito o circunscripción que queda al sur del Ecuador Loja y en su demanda se refiere a los daños que sufrió la propiedad y las vecinas una propiedad en particular y la sala acogió el recurso aceptando que la acción de protección resulta la única vía idónea y eficaz para poner fin y remediar de manera inmediata un daño ambiental aplicando el principio de precaución en tanto en tanto se demuestre que no existe la probabilidad de un peligro cierto de que áreas que en tanto se demuestre que existe una probabilidad de peligro cierto de que ciertas tareas que se realicen en una determinada zona produzcan contaminación o conlleven un daño ambiental y esto tutelando los derechos de naturaleza tal como habían sido formulados en la constitución otros países como Bélice también tienen decisiones donde por ejemplo el presidente del tribunal supremo dictaminó en 2010 que una recifre no es una propiedad sino que es un ser vivo que es parte del patrimonio nacional de Bélice y no puede ser sacrificado a intereses comerciales puesto y esto se dio en un caso donde el 13 de enero de 2009 un buque de carga chocó con el recife dañando alrededor de 6.000 o digamos 6 kilómetros cuadrados de una recife pristino que tiene más de 225 millones de años y que es el mayor recife de coral del océano atlántico y alberga a más de 60 especies de la recife de coral y 500 especies de peces entonces se consideró a la compañía naviera responsable y se ordenó una indemnización en el caso de Estados Unidos hay que decir que Estados Unidos curiosamente digamos pese a ser una de las mecas del capitalismo internacional es un país que ha dictado una enorme cantidad de ordenanzas a nivel municipal que reconocen derechos a la naturaleza o algunos sub-elementos para que exista prospere y evolucione en particular desde el 2006 a través de iniciativas lideradas por el Fondo Comunitario de Defensa Legal Ambiental se han desarrollado estas ordenanzas o regulaciones a nivel comunitario donde se protegen a ciertas comunidades y ecosistemas naturales incluyendo el derecho al agua de tal manera que digamos ciertos por ejemplo pantanos ciertos humedales ciertos ecosistemas se le intitula con derechos y las comunidades residentes se consideran como representantes legales para hacer cumplir estos derechos un buen ejemplo de esto es la ordenanza antifracking de Pittsburgh de 2010 un caso muy interesante reciente es la declaración de derechos del lago Erie de 2019 donde se estableció que el lago Erie que está en Toledo Ohio es una entidad que tendría derecho a florecer y de tal manera que digamos la los problemas que están sufriendo los residentes de esa zona donde tienen digamos una alimentación de agua que proviene de ese lago que no está siendo inestable para beber o consumir han reclamado en virtud de esta declaración de derechos no derechos para sí mismos sino derechos para el mismo lago en virtud de la inseguridad en el abastecimiento del agua y con el apoyo de esta misma institución civil que es el Fondo Comunitario de Defensa Legal Ambiental generaron esta declaración ahora esto se fue adoptado en febrero de 2019 pero un agricultor presentó una demanda contra ella y en definitiva a principios de 2020 un juez de distrito estadounidense anuló el proyecto de ley es decir no pudo persistir porque fue anulado por inconstitucionalidad por un juez de distrito norteamericano en el caso en el caso Nueva Zelanda está la ley que en 2014 se adoptó para consagrar la personalidad jurídica de áreas específicas de importancia cultural ambiental que son las zonas de té urevera y de té aguatupúa comprendiendo el lago huaycare moana y las tierras y bosques circundantes incorporando de esa manera aspectos que eran reclamos históricos del pueblo maori en este sentido se reconoció por esta ley la importancia de ríos y tierras para garantizar que los guardianes y las personas digamos naturales incluyendo los ríos sean restaurados con la kaitia kitanga que es la noción de interrelacionalidad o parentesco que sostienen los maoris con todos los elementos de la creación natural es decir los maoris sostienen de que todos descienden de las mismas divinidades los humanos y el resto de la vida de tal manera que tenemos un parentesco y en virtud de estas relaciones parentescos tenemos un deber de cuidado entonces esta ley verifica estos intereses ambientales y valores ambientales del pueblo maori y se establece por lo tanto una institucionalidad donde se establece la personalidad de que está sobre el río huanganui que es esta zona que se protege y donde la zona T Agua Tupúa es considerada un ente determinado jurídico con derechos y se establece una oficina la oficina T Agua Tupúa que está compuesta por personas que tienen el deber de proteger este ecosistema y son dos personas una designada por la corona británica digamos que es la que es soberana sobre Nueva Zelanda el otro por las IBI que son las comunidades maori bueno las principales razones por las cuales estos ríos se han protegido es porque se quiere dar expresión a los valores y proteger la relación de los pueblos indígenas con sus territorios ancestrales se quiere elevar al río a una igualdad en la ley o ante el derecho con los seres humanos es decir se recogen valores de ecocentrismo o biocentrismo para permitir que el río digamos de alguna manera en sí mismo sus intereses sean considerados a la hora de todos los mercados de servicios de agua y la gestión de los ecosistemas esto es también hay unas razones de lo que se llama ambientalismo mercado digamos un enfoque de administración de los ecosistemas que de alguna manera si los ríos son considerados con personalidad jurídica elevan la protección que tienen en esa gestión de mercado también y para permitir que el río defienda sus propios intereses digamos a través de las personas o los residentes a la hora de la formulación de políticas públicas bueno un caso similar se presenta en Colombia con la decisión de la corte constitucional respecto del río a trato al cual le reconoce derechos de protección conservación mantenimiento y en el caso concreto de restauración señalando por la corte constitucional colombiana que las poblaciones humanas son interdependientes con el mundo natural y quieren asumir las consecuencias de sus acciones y omisiones con la naturaleza bueno en un caso similar el 2018 la corte suprema de justicia en Colombia establece o razona con lo mismo razonamiento respecto de la Amazonia colombiana que está afectada por la deforestación en el caso de la India hay una serie de decisiones sucesivas entre los años 2017 y 2018 donde se le reconocen derechos al río Ganges y esto por el fundamento religioso digamos lo que significa el río Ganges para el bienestar físico y psíquico de las comunidades que viven alrededor de sus orillas desde las montañas hasta el mar donde la población hindú que considera que los ríos son sagrados y los aprovechan por supuesto para su sustento físico y felicidad espiritual pero también después esta protección se amplió a los derechos de los glaciales o sea se consideró los glaciales desde donde nace el Ganges también como una entidad dotada de derechos y la corte digamos india sostiene que los ríos bosques lagos cuerpos de agua agres glaciales marantiales tienen derecho a existir persistir mantener sostener y regenerar su propio sistema ecológico vital y bueno una tercera sentencia va a reconocer derechos de los animales tratándose de los caballos que son usados para remolcar carros en la frontera en la frontera entre la india y nepal para terminar quiero recordar que en américa latina uno de los casos más célebres que se ha conocido en el derecho es una veas corpus que fue la veas corpus es una acción clásica de origen medieval en virtud de la cual se protege la vida y la libertad de las personas de los sujetos de derechos frente a las acciones arbitrarias del poder que amenazan los valores más fundamentales para el sistema jurídico esta acción que está reconocida en todas las constituciones como recurso de amparo digamos que protege la libertad y vida de las personas a través de una acción digamos fue judicial específica en 2014 por una corteza argentina fue reconocida también para un no humano un animal no humano un orangután que es Sandra que se reclamó que habría sido privada y legítima y arbitrariamente su libertad por la autoridad del zoológico y esto implicaba que su estado de salud físico y psíquico se hallaba profundamente deteriorado con evidente riesgo de muerte en virtud de ese cautiverio entonces se requirió su urgente liberación para ser trasladada y reubicada en un santuario de primates en Sorocaba un parque ubicado en el estado de Sao Paulo en Brasil entonces este es un caso inédito porque se usa una acción clásica para proteger la vida y libertad humana para proteger un animal no humano y además para hacerlo con una acción que debería tener efecto en un país distinto del país donde se estaba invocando entonces la sala en definitiva la segunda sala de la corte de la ciudad de Buenos Aires va a afirmar claramente que a partir de una interpretación dinámica hay que reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos pues los sujetos no humanos animales son titulares de derechos por lo que se impone su protección en el ámbito de competencia correspondiente bueno con esta presentación yo lo que quería señalar es que ha habido una evolución en esta relación de los seres humanos con la naturaleza a través del derecho desde un paradigma dominante bueno que todavía es dominante pero que ha ido evolucionando que fue evolucionando en la medida que primero se dictan las legislaciones ambientales luego se genera un enfoque constitucional de protección a través del derecho al medio ambiente sano que puede tener o que y que ha tenido de hecho con distintas modalidades una actitud de proteger al ambiente que puede ser bastante amplia en ciertos países no en el nuestro pero en otros países sí digamos puede ser bastante efectiva pero que ahora está siendo desafiado digamos pero de una manera muy incipiente por cierto por este enfoque de los derechos de naturaleza que es un enfoque nuevo en el sentido que usa técnicas legales de protección que han sido habituales en el constitucionalismo de los derechos humanos protección de los derechos de las personas para extenderlo a personas no humanas otorgándole esa consideración a un ecosistema en particular como los ríos al conjunto de los ecosistemas entendido como madre naturaleza o pachamama o a ciertos elementos específicos como los animales por ejemplo ciertos niveles de protección que son asimilables a la protección que se le reconoce a los animales humanos esta evolución es una evolución tremendamente interesante a través de estas formas novedosas de protección pero como ya les había señalado son o corresponden a formas de ver el mundo que siempre nos han acompañado a través de grandes religiones tradicionales no occidentales o a través de las filosofías tradicionales de los pueblos indígenas su forma de ver la interrelacionalidad de todo lo viviente y los derechos recíprocos y deberes recíprocos que tenemos con la biodiversidad entonces esto sin duda va a ser un desafío tremendo a la hora de plantear la crisis digamos socioambiental que estamos viviendo y a que responde la demanda por una nueva constitución junto con un conjunto de otros ex las otras demandas a las que responde una nueva constitución que son la crisis de legitimidad política por la separación entre las élites y los pueblos del país la necesidad por lo tanto de un control democrático de las decisiones públicas el reconocimiento de los poderes de las regiones el reconocimiento de los pueblos indígenas la igualdad de género entre hombres y mujeres a través de un constitucionalismo feminista en fin todas las otras demandas no son demandas digamos que estén desconectadas de la demanda de un constitucionalismo ecológico un constitucionalismo ambiental profundo sino que son demandas completamente interrelacionadas no puede haber un constitucionalismo ecológico serio si no hay un reconocimiento de los derechos de guarda de la naturaleza de los pueblos indígenas se privaría de uno de sus instrumentos más importantes según la experiencia comparada tampoco podría ser serio proteger los derechos económicos sociales de las personas si es que no hay una protección más elevada de los derechos ambientales y digamos el enfoque en los derechos de naturaleza tiene esta capacidad de elevar el estándar y las posibilidades de protección de los derechos ambientales en fin lo planteo para reflexión termino acá para quedar a su disposición y participando en el debate que con nuestros amigos científicos digamos y todos los participantes podamos tener un abrazo muchas gracias salvador muy buena tu presentación bueno retomando estamos en un grupo de trabajo sobre biodiversidad y nueva constitución estamos con panelistas que vamos a hacer algunas preguntas comentarios a salvador y la idea generar un diálogo referente a esto y podemos comenzar con alguna de las personas que nos acompañan está Tamara Contador Jaime Ojeda Cristian Frene entonces no sé si alguno de ustedes quiere comenzar con las consultas Jaime yo primero que nada salvador tremendamente agradecido por tu presentación o sea esto fue una clase que hace mucho tiempo yo no tenía y por eso mismo te doy las gracias y también quería preguntarte una cosa que me dos cosas quizás que me quedaron dando vuelta en el sentido que tú haces esta evolución del derecho ambiental justicia ambiental y después los derechos de la naturaleza pones algunos ejemplos algunos de nivel global o de nivel nación como Ecuador y otros algunas iniciativas que se están amparados en leyes locales o en o en un río tú has visto hay algún caso icónico en Chile al respecto de eso por lo que yo sé bueno hay muchas iniciativas que están formulando esto pero un caso judicial positivo no existe y respecto a casos rechazados la verdad tendría que buscar pero entiendo que no que no ha habido no ha habido una actividad judicial pero eso tendría que confirmarlo porque de repente sí la hay pero pero esto es un marco nuevo en Chile de todas maneras no ha habido una experiencia muy larga sí eso lo otro que yo creo que una discusión para la futura constitución un tema cierto de los problemas ambientales asociados a las empresas como tú relataste al principio Mariela pero otro tema que igual siempre está en mi cabeza asociado a lo que tú dices Salvador sobre la propiedad privada y muchas veces la propiedad privada se manifiesta en áreas protegidas donde una persona es un dueño de un área verde nativa de gran extensión y que no es de uso comunitario sino que es de un dueño que probablemente está en Santiago etcétera etcétera como una pregunta ahí es como eso en el sentido de yendo hacia los derechos en la naturaleza igual toca a la conservación hoy en día creo yo no sé cómo tú lo ves ese ámbito Salvador en lo básico de nuestra o sea si una característica resaltante de nuestra constitución es que la propiedad privada es sacrosanta y enorme en el sentido de que no solo se tiene propiedad sobre cosas también se tiene propiedad sobre elementos inmateriales y en virtud de ello la propiedad está exacerbada entonces esto en la filosofía del derecho se le llama a la propiedad el terrible derecho por sus consecuencias y sobre todo por la discusión y fricción toda la historia del constitucionalismo en el siglo XX es tratar de cuestionar y limitar la propiedad el constitucionalismo del siglo XX desde la constitución mexicana de 1917 establece el límite de la propiedad lo que se llama la función social el servicio social de la propiedad y que ha permitido desde cosas tan diversas como bueno limitarla en virtud de leyes ambientales como establecer paridad en los gobiernos corporativos de las empresas todo ello en virtud del concepto de función social de la propiedad entonces uno de los elementos claves de nuestro país por cierto va a ser fortalecer este ámbito que está en la constitución pero que está muy restringido es decir darle más amplitud a esto pero también otro desafío es generar otras formas de gestión que no sean propietarios que no sean propietarias privadas es decir por una parte está la gestión pública que es la en el fondo todos los sistemas de protección de áreas silvestres y como estas se gestionan de una manera que sea participativa con las comunidades que son partes que están comprometidas con ello luego está por cierto el sistema de la propiedad de los pueblos indígenas o sea en el fondo el reclamo de tierras ancestrales no es un reclamo que está estrictamente vinculado a la pobreza y por lo tanto a tener recursos de explotación para pueblos indígenas sino que y así lo muestran por ejemplo las reivindicaciones de los espacios marítimos que permite la ley de borde costero que las empresas salmoneras o las empresas pesqueras se quejan de que los pueblos indígenas lo reclaman no para hacer explotación de esos recursos sino todo lo contrario para hacer conservación y que precisamente porque la la visión de los pueblos indígenas es que la explotación tiene que ser reducida o limitada a las necesidades y que tiene que conservarse la naturaleza porque es parte de la filosofía indígena entonces eso también es relevante la protección de los pueblos indígenas y sus derechos también es un elemento de una propiedad privada una propiedad no extractiva una propiedad colectiva de orientación ecológica esa es otra forma y los otros son una serie de otros instrumentos que restauren esta idea que murió en la Edad Media de los usos relacionales y compartidos que en la Edad Media había una serie o sea no había un solo dueño de la tierra eran como cuatro y tenían que ponerse de acuerdo había una serie de usos en fin y esto es lo mismo que está atrás del ordenamiento territorial el ordenamiento territorial son instrumentos de política que permiten efectivamente usos compartidos y superpuestos que se limitan entre sí y a partir de estas limitaciones entre sí pueden generar una mejor gobernanza de ciertos espacios ese otro elemento fundamental y por supuesto lo que es la patrimonialización la idea del patrimonio y la idea de los bienes nacionales de uso público ese otro instrumento hay varias cosas que se pueden hacer y lo otro por cierto la participación como un derecho general político que ataca tanto el tema de la legitimidad del sistema político pero también en materia ambiental es súper importante o sea en la medida que las comunidades pueden tomar una injerencia vinculante en las decisiones que lo afectan directamente y eso va a ser un instrumento fundamental de justicia ambiental o sea de evitar la no discriminación la zona de sacrificio y el racismo ambiental muchas gracias Salvador Cristian primero también al igual que Jaime y me imagino la gente que está observando agradecerte Salvador por esta presentación súper ilustrativa y además que a mí por lo menos me ayuda mucho esto de conocer la evolución ¿cierto? y cómo se está generando un cambio de paradigma uno quisiera que fuera un poquito más abrupto ¿cierto? más rápido pero es interesante primero verlo como desde la teoría jurídica y después con estas bajadas que te hiciste muy concretas a ciertos países constitución y después casos específicos entonces se agradece esa claridad para poder pensar ¿cierto? en un futuro que no solo es teórico sino que también es súper plausible está ocurriendo está ocurriendo en varias partes del mundo Nueva Zelanda India Colombia Ecuador etcétera los ejemplos situados así que gracias por eso quería hacer un comentario y después poner una pregunta o una reflexión lo primero es que es súper interesante ver como los distintos conocimientos ¿cierto? el conocimiento ancestral los conocimientos tradicionales de la gente que ha vivido y se ha tenido que adaptar a los cambios ¿cierto? por ejemplo piensa en el sector rural mundo campesino mundo de los pueblos originarios etcétera pero también el mundo científico han ido confluyendo hacia una visión común o sea esta lógica de separar al humano de la naturaleza y estas visiones tan antropocéntricas están colapsando con la realidad ¿cierto? hoy día tenemos que todo el conocimiento científico nos dice hey si no paramos esta forma de hacerlo esta forma de hacer las cosas esta forma de relacionarnos con la naturaleza vamos directo a un colapso entonces y eso por supuesto tiene que ver con todo el holismo con todas estas relaciones recíprocas ¿cierto? que tú comentabas sobre los pueblos originarios entonces es súper bonito ver cómo eso se viene confluyendo hacia un mismo cauce y ahora se suma esta teoría jurídica ¿cierto? que todo indica que va avanzando me gustó mucho ese nexo que hiciste con el modelo de justicia ambiental para luego caer hacia los derechos bioculturales ¿cierto? o sea a partir de una mirada de los desposeídos los que están siempre recibiendo la basura del otro etcétera empezamos a ver que existen ciertos derechos bioculturales y eso me parece muy interesante de explorar un poquito más en profundidad algo que te quería pedir un poquito cómo lo ves tú en estas relaciones ¿cierto? que son espirituales sí pero también son súper prácticas o sea si nosotros no tenemos conciencia del lugar donde estamos parados y eso es lo que nos ayuda de alguna manera la ecología ecosistema si no tenemos conciencia donde estamos parados y que cada acción que hacemos tiene un efecto por ejemplo en el caso de los ríos lo que yo hago en la parte alta de una cuenca va a tener efectos agua abajo ¿cierto? de explotar un glaciar para sacar cobre va a tener un efecto agua abajo solo por dar un ejemplo o el tema de las plantaciones los monocultivos forestales ¿cierto? que consumen altas grandes cantidades de agua y secan aguas abajo etcétera etcétera tenemos ejemplos para dar por montones entonces cuando tomamos conciencia de esa relación también podemos modificar nuestras prácticas y ahí es donde viene un poquito mi pregunta que es una pregunta un poco desde la desde la impaciencia creo de ¿cómo hacemos este cambio de paradigma? ¿cómo aceleramos este cambio de paradigma? ¿cómo el desarrollo de la teoría jurídica nos puede ayudar a que peguemos un salto? porque lo que vemos hoy día es que ante esta idea ¿cierto? de los derechos bioculturales y qué sé yo sabemos que hay grupos que dicen ya pero esa es como la voladita la volada de algunos loquillos y loquillas que están ¿cierto? pensando fuera de lo que hoy día es la realidad pero la realidad nos dice que bueno estamos yendo al colapso entonces ¿cómo ves tú que podemos acelerar este cambio en el contexto de este proceso constituyente que hemos iniciado ¿cierto? a partir de octubre del año pasado ¿cómo podemos acelerar? ¿cómo podemos convencer a los que básicamente quieren seguir con el mismo modelo de explotación y de entender a la naturaleza como un recurso? eso es algo que a mí me suena todo el tiempo me resuena y trato de eliminar esa palabra de mi vocabulario los recursos naturales tal cosa para mí no existe porque en el fondo es respetamos el derecho a existir a persistir a mantenerse y a regenerar ciclos de vida entonces yo no puedo ver a la naturaleza como un recurso tengo que verlo como otro sujeto ¿cierto? un sujeto en el cual yo habito con el que yo comparto y puedo generar estas relaciones y cerrar con una cuestión que es bien importante y que ha ocurrido desde el mundo científico y es que se ha acuñado un concepto que es la administración responsable de la tierra o de los ecosistemas ¿sí? grupos de científicos muy connotados de Estados Unidos de Canadá de toda la parte norte de Europa han hablado sobre esta cuestión de la administración responsable de la tierra que es súper coincidente con lo que tú nos acabas de contar con los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales entonces eso un poquito la impaciencia de cómo nos acercamos cómo aceleramos este cambio paradigmático cómo lo ves tú desde la teoría jurídica bueno lo primero es que quizás el aspecto más interesante de esta crisis que nos está acercando al colapso es la remesón de las dogmas o sea si estamos cerca del colapso porque hemos tenido dogmas que han sido incuestionables Chile en particular se caracteriza por élites que son extremamente dogmáticas que carecen de pragmatismo porque creen digamos de que una suerte de verdad revelada económica y política es la que mantiene la cohesión del país y no digamos la respuesta a las necesidades de su gente entonces estamos en el colapso por eso y esto lo refleja claramente el sistema constitucional o sea el cierre en ciertos principios interpretados de la manera más conservadora posible y por lo tanto la carencia de instrumentos que en la realidad funcionen para proteger a las personas en sus situaciones concretas entonces yo creo que la tarea más grande la tarea principal es abrir ese orden y derrumbar esos dogmas eso es lo primero o sea abrir ese orden ¿qué significa? que hacer posible lo que ahora es imposible porque es imposible una protección ambiental con el sistema que tenemos o sea el sistema la institucionalidad ambiental por mucho que haya se haya desarrollado está limitada por el sistema de propiedad privada por la carencia de derechos procedimentales ambientales por la carencia de una participación ambiental amplia porque no se consideran los valores ambientales de manera adecuada en fin entonces primero hay que abrir el orden constitucional para que sean posibles otras miradas y no se cierre en una mirada exclusiva y luego de eso establecer conceptos genéricos que nos permiten un desarrollo posterior yo creo que va a ser difícil muy difícil subvertir el orden constitucional desde un extremo en que estamos ahora para ponerlo en la punta de la evolución que estamos describiendo sería sería lo óptimo por cierto pero y sería la respuesta más adecuada y más responsable a la crisis que tenemos pero quizá no sería muy fácil considerando cómo las élites se han comportado entonces más bien yo creo que en primer lugar hay que desarmar a las élites de esos elementos que cierran la constitución para la protección del ambiente y para permitir que eso se abra y después las leyes las políticas públicas puedan avanzar y puedan permitirnos un desarrollo que no necesariamente esté en la constitución o sea porque los derechos de la naturaleza están en la constitución ecuatoriana y no están en ninguna otra parte a nivel constitucional pero otros países que estamos revisando como la India como Colombia en fin o el mismo Estados Unidos en otros niveles han podido desarrollarlo ¿por qué? porque la constitución les permite un juego más amplio que nuestra constitución no lo permite entonces abrir eso abrirlo para que a partir de leyes y desarrollos locales o de políticas públicas se pueda tener un nivel de protección mucho mayor por lo tanto la idea es habilitar yo diría instrumentos por cierto fortalecer los deberes del Estado fortalecer las herramientas de ordenación ordenamiento territorial los derechos de los pueblos indígenas o sea generar herramientas que van a permitir una mejor protección ambiental antes de fijar un estándar que sea más elevado porque eso va a ser deseable pero a lo mejor es demasiado optimista podría chocar con la realidad que todavía no hemos cambiado ni siquiera cuando venga el plebiscito esto va a empezar recién quedan como 80 días para eso pero falta todavía entonces veamos qué pasa yo creo que ahí la apertura es la primera lucha que hay que dar y dentro de eso creo que la capacidad de los científicos que es muy importante lo que dice Cristian y los demás de cómo los científicos se pueden convertir en sujetos políticos eso es algo que ha pasado en todas partes del mundo en muchos ámbitos pero en particular en ámbitos ambientales es fundamental o sea solo gracias a los científicos es que sabemos de que o se pudo derrotar este lobby de que el cambio climático no era una interpretación sino que era una realidad y eso es por una acción política de los científicos yo creo que aquí los científicos se tienen que politizar no de una manera digamos cotidiana sino en el sentido de traducir sus visiones del mundo en demandas de protección constitucional en demandas de políticas públicas que se transformen en un agente de cambio y no simplemente en un agente de conocimiento de educación como lo son digamos sino que era un agente de cambio y eso que yo creo que está pasando pero tiene que ahora profundizarse en el proceso constituyente es la gran época de los científicos políticos no sé si eso será lo que pensaban algunos de ustedes cuando se metieron a estudiar biología digamos o ecología pero para hacer lo que ustedes quieren hacer es algo que tienen que hacer muchas gracias salvador no sé si cristian quieres agregar algún otro comentario o estamos bien no no la Tami está pidiendo después quería hablar de otra cosa así que a ver si hay tiempo Tami está pidiendo la palabra ¿tamara está? sí ya sí ahí estoy sí bueno y al igual que Jaime y Cristian salvador te quiero agradecer por esta por esta presentación que es muy completa igual que Jaime y Cristian creo que dar la historia desde un punto de una visión evolutiva es muy interesante y es muy importante para que podamos situarnos en un contexto en donde estamos hoy día y ahí también a mí me nacen varias preguntas quizás más filosóficas con respecto a la evolución que estábamos viendo porque por ejemplo hablaste de de que hay una visión antropocéntrica y eso ya lo conocemos y que ha ido evolucionando un poco a una visión más quizás biocéntrica o biocultural en donde en algunos lugares en algunos países se empieza ya a a considerar los derechos de la naturaleza pero la discusión quizás más filosófica que a mí me nace en el fondo es como y que lo mencionaste al inicio que el sistema actual nos lleva a una desconexión con la naturaleza a una quizás extinción de la experiencia entonces ¿cómo podemos definir a la naturaleza en la constitución? siendo que forma parte o sea estamos hablando por ejemplo de que hoy día estamos en un punto quizás más deseable de esta línea evolutiva pero en donde hay un enfoque muy sesgado hacia los vertebrados por ejemplo hacia la vida vertebrada hacia los mamíferos y por ejemplo hoy día estamos viviendo una de las grandes extinciones de vida en el planeta se ha conocido esta era como el antropoceno pero también algunos la están llamando el necroceno por la extinción masiva de la vida pero la vida que se está extinguiendo hay invertebrados hay plantas hay hongos hay un montón de seres vivos que en nuestra realidad actual urbana no están considerados no existen no están visibles entonces cuando pensamos en una nueva constitución quizás esto para mí es muy importante personalmente cómo integrar la visión holística de lo que es la naturaleza en todas sus interrelaciones y no solamente en una visión desde los mamíferos que somos mamíferos y hacia aquellos que nosotros consideramos quizás más llamativos más tiernos más bonitos y cómo sobrepasar este sesgo taxonómico que existe hoy día o chavinismo taxonómico más allá de de simplemente hablar de la de simplemente hablar de la naturaleza sino que sobrepasar ese ese digamos esa barra tan alta que hoy día existe y eso es algo que a mí me me llama un poco la atención de que en realidad muchas discusiones hoy día hablamos de la naturaleza pero pero cómo la definimos cómo de quién estamos hablando de quiénes aparte de del paisaje quizás aparte de estas zonas prístinas que tenemos en el imaginario o de los parques nacionales sobre todo viviendo en ambientes tan urbanos hoy día y mediados por la tecnología en donde quizás una mosca no sirve para nada siendo que las moscas son mega diversas en el mundo de los insectos y así digamos o los hongos por ejemplo o las bacterias o los virus hoy día con la pandemia entonces esa era un poco mi la discusión que quería plantear bueno es que ahí es clave porque la concepción de de la naturaleza es precisamente aquella que se ha construido en torno al ser humano entonces los conceptos el lenguaje que se usa es un lenguaje de la cercanía al ser humano o sea todo lo que el ser humano ve y como lo ve es lo que integra en su mundo y eso también en su ámbito de protección jurídica entonces precisamente lo que decías tú o sea cuando esto se va abriendo a considerar otros aspectos se va abriendo pero para los seres más cercanos al ser humano entonces tenemos leyes de maltrato animal que consideran a las mascotas digamos a los mamíferos que viven constantemente con nosotros y no pasamos a este enfoque holístico integrado donde cada elemento de la biodiversidad por diminuto o invisible que es para el ser humano que no tiene interacción cotidiana con él pero que recibe sus beneficios digamos lo afectan quizá el caso más dramático de todo lo de toda esta sesgo digamos epistémico que afecta a cómo el ser humano protege su entorno o protege su entorno del de la abeja donde efectivamente no se trata de un insecto que convive con el ser humano pero no es cercano pero que es fundamental para la vida humana y debido a esto el ser humano no ha protegido a través de la legislación ambiental de manera adecuada la abeja y está sufriendo por ello en su agricultura no solo en la apicultura sino en la agricultura ahora lo que son los efectos de la falta de una protección adecuada y hasta ahora bastante tardía de las abejas porque las abejas digamos no son insectos que sean muy queridos por los seres humanos y eso se da a todo nivel a nivel microscópico en fin eso cómo se puede abordar constitucionalmente cómo uno puede explicarle a un jurista constitucionalista el valor fundamental de no sé alguna espora digamos algún extremófilo cómo cómo podría eso tener importancia en el derecho constitucional la verdad que que existen formas en la medida en que precisamente seamos seamos capaces de consagrar ciertos conceptos que sean lo suficientemente amplios que permitan que a partir de la acción política en la futura vía constitucional le demos le demos un contenido más amplio a esa protección de los ecosistemas es decir va a ser muy distinto si nosotros hablamos simplemente de un medio ambiente o del entorno de si hablamos de la naturaleza de la biodiversidad de sus ciclos y de sus elementos y eso digamos puede estar tanto en la definición misma de un derecho respecto a un entorno sano o puede estar y eso también es algo que se está usando en un preámbulo las constituciones suelen incorporar ahora preámbulos donde más allá de su derecho y mecanismos específicos incorporan definiciones fundamentales que guían toda la acción de una comunidad y yo creo que es una noción de naturaleza amplia una noción no reducida y no construida estrictamente desde el humano puede caber allí digamos yo creo que de hecho es una de las pocas cosas que puede tener un consenso tan fuerte como para introducirse en un preámbulo constitucional y a partir de ese preámbulo determinar toda la interpretación de la acción de los poderes públicos los deberes de conservación en fin la participación eso digamos yo creo que es una herramienta principal y bueno lo otro son los deberes específicos de protección o sea que el Estado tenga deberes que no se reduzcan simplemente a la necesidad humana sino que el hablar de una dignidad de la naturaleza el hablar del equilibrio digamos de otros conceptos que lo saquen del antropocentrismo también puede ser fundamental a la hora de llenar de contenido una nueva constitución entonces o sea me parece que es una de las preocupaciones básicas los juristas se preocupan simplemente de lo que se preocupa la experiencia cotidiana de los humanos centrada en sí mismos y pensando siempre en las formas de vida que les son más cercanas pero no ven todo el resto de la vida que también son fundamentales para los equilibrios de toda la diversidad biológica Muchas gracias Salvador Bueno nos quedan aproximadamente 12 minutos para finalizar la transmisión Cristian ¿Querés hacer una breve intervención? Breve, sí No, quería seguir tirando el silito que me parece súper interesante lo que planteó Tamara y cómo lo respondió Salvador en esto de los preámbulos a la constitución y después una derivada de eso lo primero es es interesante cuando hablamos de esos preámbulos poner como un punto esencial las interacciones ¿cierto? de los seres humanos con la naturaleza y los beneficios que nosotros recibimos de ellos como para verlo yo sé que todavía se supone antropocéntrico ¿cierto? pero aún así es una forma de convencer a ¿cierto? a los que no no entienden o no quieren darse dar este cambio paradigmático es decirle bueno de la naturaleza obtenemos millones de cosas nuestra vida se sustenta la naturaleza ¿cierto? nuestra economía se sustenta la naturaleza entonces esos preámbulos tal vez deberían hablar un poquito de la funcionalidad de los ecosistemas o sea cómo los ecosistemas trabajan gratuitamente ¿cierto? y ese trabajo que genera la sola hecho de existir y de estar dispuestos de una forma en el territorio nos proveen a nosotros ¿cierto? ciertas cosas nosotros podemos hacerlo entonces salir de esa mirada de recursos y verlo más como una cuestión funcional sin si la naturaleza no funciona bien nosotros no podemos vivir simple ¿cierto? nos permitiría tener esa mirada y la segunda como la segunda patita de esto es dado eso dado la importancia de eso ¿cómo ves tú en una nueva constitución que podamos incorporarlo de manera bien pragmática y para eso a mí se me ocurre que un modelo por ejemplo de república federal donde podemos compartimentalizar un poquito el país ¿cierto? y entender la diversidad que ahí existe donde tenemos un norte muy árido y un extremo austral por solo poner dos ejemplos ¿cierto? muy lluvioso muy diverso entonces ¿cómo podemos de alguna manera dar cuenta de esa diversidad? yo creo que a través de una república federal y luego el tema de la participación que tú lo tocaste en varios elementos Jaime también lo mencionó en su en su evolución de ¿cómo hacemos que los habitantes de los territorios empiecen a tomar más decisiones sobre lo que ocurre en su territorio y no sea la empresa A, B o C que llega al territorio y instala su faena sin importarle lo que ahí ocurra y son los habitantes del territorio los que deciden qué es lo que quiere o no obviamente esto va aparejado del ordenamiento territorial y una serie de otras herramientas como tú bien mencionabas hace un rato Salvador pero ¿qué te parece esa mirada primero de las cuestiones fundamentales o los preámbulos hablar de esta como funcionalidad del ecosistema y en segundo lugar la bajada a una cuestión concreta si te parece bien este modelo como más federal ¿cierto? que nos permite por ejemplo trabajar por grandes cuencas y todos los habitantes que están habitando esas cuencas pueden ir tomando las decisiones de lo que allí ocurre bueno como decía los preámbulos son una herramienta bien importante a la hora de proteger bienes jurídicos que no se están protegiendo digamos de incorporar concepciones nuevas y reorientar a las comunidades políticas entonces me parece básico una concepción instalar en un preámbulo una concepción de la naturaleza que sea más amplia integrada holística interdependiente y que incorpore bueno esta idea de los beneficios servicios sistémicos pero sobre todo que nos dé el pie para después trabajar en la política en la legislación en las políticas públicas y yo creo que eso digamos está muy bien aspectado a la hora de pensar lo que se puede hacer realmente en este proceso constituyente es decir ahí puede caber sin mayor problema yo creo una definición más amplia de naturaleza ahora bien lo que plantea Cristian es fundamental esto no se agota en los principios ni tampoco en los derechos sino que requiere también el diseño de una institucionalidad y aquí dentro de la institucionalidad el diseño digamos de la estructura política del país interna es fundamental entonces la uno de los esquemas o sea las ideas de justicia ambiental lo que han aportado fundamentalmente esta idea de que la la destrucción el deterioro del medio ambiente es correlativo siempre con la afectación a los grupos más vulnerables porque la distribución del poder o la digamos la injusta distribución del poder es la que permite decisiones ambientales más irresponsables y por lo tanto uno de los elementos fundamentales para habilitar decisiones ambientales que sean más responsables es que existe una mejor distribución del poder entre los mismos humanos digamos que toman esa decisión y ahí la estructura interna del país en todos los niveles o sea a nivel de los poderes centrales la existencia de mecanismos de participación ambiental y otros mecanismos plebiscitos consultas referéndum es básico la posibilidad de los recall o digamos el reemplazo anticipado a los parlamentarios también importante la iniciativa popular de ley esos son mecanismos que también son de interés de la protección ambiental digamos la medida que las élites no son suficientemente sensibles en segundo lugar por cierto son los mecanismos de cómo se distribuye el poder espacialmente y ahí el federalismo es una alternativa y otra alternativa es el estado regional esto es la distribución de competencias de decisión política dentro de las regiones pero en cualquier caso la idea es que la decisión política y no simplemente la implementación administrativa se descentralice o se distribuye a nivel regional entonces en la medida que son los habitantes directamente concernidos por los impactos ambientales los que toman las decisiones ambientales es que podemos obtener mejores decisiones a nivel de justicia ambiental y al nivel de justicia digamos ecológica digamos con la naturaleza entonces eso es clave o sea no sé si el federalismo es exclusivamente la única respuesta pero en cualquier manera una distribución del poder que termine con el centralismo o sea el centralismo chileno es fatal para el medio ambiente yo creo que otro elemento que hay que considerar es la rapidez de las decisiones el tiempo de decisión jurídica uno de los elementos más frustrantes de protección es la respuesta lenta tardía del sistema de protección ambiental que se limita siempre a compensar las pérdidas que ya se producen y que a veces no son compensables en términos ecológicos que simplemente el daño ya se produjo y no se va a restaurar entonces la idea de instalar el principio precautorio como un elemento constitucional también me parece que es fundamental y también esto es importante a la hora de la distribución de los grandes poderes de la sala de máquinas que se llama de una constitución que son los grandes el legislativo el ejecutivo la idea por ejemplo un congreso bicameral que tome decisiones que sean más rápidas que un congreso bicameral que me parece del todo necesario anacrónico esta idea que los senadores porque son más viejos son más sabios yo creo que ahora nadie se la cree absolutamente nadie o sea los senadores hacen tanto círculo de la política como lo hacen los diputados entonces esto que son más sabios que los otros y que por lo tanto son más reflexivos no tiene sustento empírico simplemente entonces ¿por qué no tener un congreso unicameral? y eso es importante porque a la hora de tomar decisiones que requieran una respuesta más rápida a nivel legislativo es importante entonces eso también yo creo que es de interés ecológico un congreso unicameral y en fin también tener acciones de tutela es decir ¿qué tipo de justicia ambiental vamos a tener? ¿de en qué medida se puede proteger el medio ambiente? la forma más habitual de proteger el medio ambiente acá es el recurso de protección ampliando el concepto de la vida o sea el recurso de protección que no protege el medio ambiente pero protege la vida se ha usado para proteger el medio ambiente de manera bastante eficaz ahora bien pensar si esta es la manera más adecuada si no hay que incorporar acciones que sean más bien populares esta idea a la que responden los derechos de la naturaleza que no haya que justificar un daño propio sino que basta con el daño ambiental genérico que se provoca para poder demandar y poder ejercer o provocar una protección de la justicia en fin creo que hay varias cosas que uno tiene que ver de cómo acelerar cómo ser más eficaz y cómo hacer más legítimas las decisiones en materia ambiental muchas gracias salvador bueno nos quedan pocos minutos yo quería también hacer una breve intervención más que nada como para plantear algunos desafíos que veo que tenemos como grupo de trabajo para poder abordar esta problemática y claro nosotros como ecólogos estudiamos el funcionamiento de la biodiversidad y nos interesa la conservación de la biodiversidad y en este caso nos interesa garantizar que en la constitución esté ¿no es cierto? la conservación de la diversidad biológica y cultural ahora el tema es cómo lo hacemos y lo que nos ocurrió el año pasado cuando estábamos haciendo este ciclo de charlas sobre biodiversidad y nueva constitución fue que hacíamos el diagnóstico ¿no es cierto? no sé por dar un ejemplo de sistemas forestales ¿qué ocurre ¿no es cierto? en el funcionamiento cuáles son las causas de la degradación que finalmente determina la crisis hídrica ¿no es cierto? que sufren muchas localidades del sur de Chile y entre todas discutíamos ¿no es cierto? esta problemática y evaluábamos actualmente cuáles eran las deficiencias en términos de fiscalización don Sansa etcétera sin embargo en esa discusión para nosotros que no somos abogados y para la gente en general los ciudadanos ¿no es cierto? que participaban en estos encuentros nos quedaba un poco grande el tema de qué es lo que va directamente en una constitución y qué son materias de otros cuerpos no sé códigos o ley orgánica constitucional o leyes normales reglamentos etcétera porque no todo va en una constitución por ejemplo la constitución de Estados Unidos es muy simple lleva algunos tópicos y no lo aborda todo y lo demás será abordado en otros cuerpos legislativos no sé cómo llamarlo entonces en ese sentido para poder nosotros incorporar los elementos los fundamentos ecológicos necesitamos orientación con respecto a qué es lo que lleva una constitución en particular entonces ese para mí es un primer desafío de este grupo de trabajo como tarea para el abogado del grupo orientarnos en ese ámbito después también está el desafío de los conceptos acá tenemos por ejemplo actualmente un ministerio del medio ambiente sin embargo así como Cristian no le gusta ocupar el término recursos naturales a mí no me gusta mucho ocupar el término de medio ambiente porque finalmente es la biodiversidad la que funciona la que provee de beneficios de la cual nosotros podemos existir podemos vivir ¿no es cierto? entonces la idea de definir cuáles son los conceptos claves que debieran ir en la constitución entonces en ese ámbito el concepto de biodiversidad pero quizás tomando un poco en cuenta lo que decía Tamara ¿no es cierto? como no solamente son los componentes de la biodiversidad y algunos más carismáticos sino que también cómo se estructuran y cómo funcionan para proveer los beneficios y finalmente para que todos podamos coexistir tanto los humanos y los no humanos entonces en ese sentido necesitamos como definir bien esos conceptos con los cuales vamos a trabajar y claro cuando empezamos a utilizar la biodiversidad quizás se transforma en recursos naturales con una visión más antropocéntrica entonces bueno yo creo que ese también es un desafío importante y por lo demás también como no solo como ir a alguna parte de la constitución que garantizar la conservación de la diversidad biológica como una línea no sé yo me imagino que debiera estar a través de toda la constitución y a través de toda la legislación y después las normativas está redactado de tal manera que se garantice o sea no me imagino que solamente solo con decir vamos a asegurar el derecho a la biodiversidad no sé todavía no decimos qué cosa que es el sujeto de derecho pero no me imagino que solo con eso se termine sino que hay otras temáticas también que debiéramos como ir abordando y por solo dar un ejemplo en el tema de ordenamiento territorial como tú lo mencionas lo mencionaste en tu intervención el ordenamiento territorial es absolutamente necesario pero dada la propiedad privada que existe hoy no podemos llevarlo a la práctica entonces de qué manera aseguramos un ordenamiento territorial y yo no sé me imagino que a lo mejor teniendo un ministerio de planificación territorial o que el ministerio de biodiversidad se encargue también de la planificación territorial en donde puede existir algunas zonas de propiedad privada y otras en donde definitivamente la propiedad de la tierra debe ser administrada por no sé el estado o alguien que asegure que cabeceras de cuencas fortes ribereños mantengan la biodiversidad mantengan los bosques nativos y puedan mantener la cantidad y calidad de agua que permitan estos bosques que existen ahí entonces y eso entonces de qué manera estructuramos no es cierto tú hablaste como de un diseño institucional dentro de la constitución y ese diseño institucional entonces debiera como ir guiando para que todos estos elementos que hemos hablado de ordenamiento territorial participación ciudadana administración responsable del planeta podamos como verlo efectivamente la redacción final que tenga esta constitución y todos los cuerpos legislativos que vengan posterior amarrado a la constitución bueno no sé esos dos temas yo veo como de importancia de como entender para nosotros poder apoyar ayudar dar nuestros conceptos y nuestros insumos desde cómo entendemos y cómo hemos estudiado cómo funcionan los ecosistemas nos ayudaría bastante en poder entender todas estas partes como que lleva una constitución cómo se estructura cuáles son los elementos importantes y de ahí ir viendo cómo metemos estos distintos elementos que ya sabemos que los necesitamos dentro pero en este momento no están bueno yo quiero primero señalar que tienen que tomar conciencia probablemente la tienen pero me voy a afirmar de que la tarea de cambiar una constitución es una tarea tiránica en el sentido de que no se traduce simplemente en generar un texto que va a ser la norma suprema más importante sino es tan grande el esfuerzo que uno hace de mover digamos piedras gigantes que normalmente cuando uno cambia la constitución también se cambian o empiezan a cambiar una serie de otras cosas que no están inmediatamente vinculadas a la constitución y no sólo porque la constitución después haya que adaptarla implementarla y transformar todo lo que viene abajo de la constitución las leyes y los reglamentos sino porque el esfuerzo de la sociedad es tan grande se moviliza tanta energía de la sociedad que esa energía alcanza para cambiar la conciencia de las personas y para por lo tanto generar una serie de otras cuestiones que uno podría decir de yapa o de en virtud de la energía liberada por un país por una comunidad política por una democracia alcanzan para transformar otras cosas entonces esta fuerza que ustedes pueden movilizar para incorporar ciertos elementos de protección a la biodiversidad en una constitución de seguro que se van a traducir en otros cambios para la protección al medio ambiente de inmediato en la medida que liberen la cantidad de fuerza que uno puede esperar que se produzca en un proceso de liberación constitucional y ahí lo clave desde la perspectiva de que cada uno está con esta visión de cíclope cada uno ve lo que su experiencia y su saber le permite ver la experiencia constitucional lo que tiene es precisamente que una gran conversación de todo el país consigo mismo con todos en un modelo de constitucionalismo incluyente donde efectivamente funcione más allá de las élites donde todos puedan caber entonces claro científicos juristas prácticos en fin las mismas comunidades van a tener la oportunidad y la necesidad de dialogar entre sí y aquí lo básico es la capacidad de traducir sin traicionar estos elementos que pueden venir desde la ciencia del enfoque científico a una mirada jurídica y viceversa para que todos nos podamos entender y podamos buscar los mejores conceptos comunes esta idea de no perderse la traducción sino que la traducción y la comunicación sean fluida yo creo que es importante precisamente construir redes incorporar interdisciplinaridad o transdisciplinaridad y por lo tanto así lograr que conceptos jurídicos políticos puedan reflejar adecuadamente las visiones que ustedes digamos les parecen tan justificadas desde su visión científica entonces aquí es fundamental la incorporación dentro de las redes bueno por eso mismo yo también los quería invitar a ustedes hasta este grupo de trabajo porque se está formando también una red de constitucionalismo ecológico que incorpora juristas y prácticos y visiones desde otras disciplinas como la sociología la ciencia política pero que tiene que tener un elemento desde la biología la ecología y todas las disciplinas de investigación directa para el esfuerzo constitucional entonces yo quiero invitarla a ustedes a esta red de constitucionalismo y en este esfuerzo que vamos a tener que hacer todos por por construir una nueva constitución que tenga estos elementos así que yo creo que es el enfoque más que todos seamos parte de la manera más fluida de una gran conversación sí eso es lo que queremos co-crear nuestra nueva constitución bueno hay algunos comentarios que hicieron los asistentes a esta conozmisión los voy a leer porque rápidamente son poquitos en Urca Navarro dice importante separación del derecho ambiental del derecho a la naturaleza es parte del cambio de paradigma y salir del antropocentrismo sin embargo ¿quién representa el derecho de la naturaleza? una pregunta que podemos abordar quizás en la siguiente sesión y Roy McKenzie complementa dice buena pregunta un apoderado responsable podría ser como por ejemplo los habitantes ¿cómo se hace para hacer cumplir los derechos de los niños? Soran Ostoic ¿cómo abordar la protección ambiental en la constitución en especial el cambio climático? Uno como base de la institucionalidad dentro de los principios que sirven de sostén o armazón al entramado jurídico e institucional eventualidad de consagrar alguna forma de derecho de la naturaleza o atribuir personalidad jurídica a la naturaleza con sus correspondientes acciones tutelares dos como un deber constitucional del Estado y los particulares mandato o prescripción de comportamiento o actuación con sanciones en caso de incumplimiento tres como derecho fundamental con su correlativa garantía constitucional contemplarlo dentro del catálogo de derechos de que es titular toda persona por el solo hecho de ser tal junto con su correspondiente mecanismo o instrumento para garantizar el adecuado resguardo del derecho en caso de incumplimiento y cuatro como límite al desarrollo de actividades económicas en el entendido que debemos consumir y producir de otra manera más sostenible luego Tere Baeza Lagos dice el cambio de paradigma es esencial pero angustia saber que en Chile aún no llegamos al estadio de respetar siquiera los derechos de todas las personas maravilloso que abran estos espacios de reflexión y traspaso de información tenemos mucho trabajo por hacer Polo Javera perdón y Polo Nade ¿no? ya en Chile los recursos naturales han sido apropiados por los grandes grupos económicos un caso emblemático es la apropiación de la propiedad de los peces en este último caso un patrimonio colectivo pasa a ser explotado a costo cero existe un royalty ridículo amparado desde el Congreso la institucionalidad del Estado y los partidos esto ha significado que desapareciera el 70 o 80% de las principales pesquerías que poseía el país ¿cómo cambiamos este tipo de realidades? Javier Navarrete como el activismo basado en evidencia que está presente en los movimientos de profesionales por los derechos a la salud es un comentario al comentario anterior Beatriz Ramírez dice tal vez la consideración de las funciones ecológicas básicas de los ambientes y ecosistemas deban ser protegidos a través de los nuevos enfoques constitucionales es salvaguardar la funcionalidad y estructura de los ecosistemas Paula Caballero nuestra amiga Paula resulta fundamental incluir el concepto nativo pues los conceptos de biodiversidad funcionalidad ecosistémica salvo un nivel de estrictez muy profunda etcétera no excluyen los reemplazos de especies y por último colono de aguas dice los científicos más críticos y progresistas tienen una dura lucha política por delante al interior del mundo de las academias colegios profesionales universidades ministerios de ciencias con los científicos que apoyan las prácticas neoliberales de los grupos económicos que se acompañan de la devastación medioambiental sector muy fuerte en Chile que es corresponsable del desastre medioambiental al que hemos llegado bueno ahí están los comentarios que nos van a ayudar a seguir dialogando y procesando toda la información te agradecemos Salvador tu presentación y la idea es que en nuestra próxima sesión que se va a realizar el 27 de agosto vamos a tener diálogos sobre los fundamentos filosóficos a cargo del doctor Ricardo Rossi de la Universidad Magallanes Universidad North Texas IED y Fundación Humora así que los dejamos a todos colectivamente invitados en 15 días más nos volveremos a ver para seguir con estos diálogos sobre la biodiversidad y la nueva constitución muchas gracias Salvador y muchas gracias a todos los panelistas nos vemos chao gracias